El cuarto amigo, y muy importante, Julián García, es el amigo que está hablando ahora. Julián es el famoso chico al que Fernando le dijo a otro de sus amigos, lo estaba molestando a Juli, a él era el que estaba molestando. ¿Qué está diciendo Julián García? Un grupo de chicos empezó a decir, paren de empujar, recordemos que el boliche estaba lleno, capacidad total. Un grupo de chicos, cuenta Julián, empezó a decir, paren de empujar, y ahí siento que me pegan una cachetada en la nuca, que alguien le pega de atrás, cachetada en la nuca. Ahí Fer y otro de los chicos intentan separar. Seguimos para el baño y cuando salimos, ahí nos llamó Lucas para decir que lo habían sacado. Con Fernando, a los dos. Salimos, cruzamos la calle, ahí estaba Fer con otros chicos, otro de los amigos. Nos pusimos a hablar de lo que había pasado, pero no lo veíamos como algo grave. Por eso Fer se ha venido a comprar un helado. Y de ahí, de la nada, veo llegar cinco o seis personas a pegarnos. Uno decía, a ver ahora que estamos afuera, como diciendo, no, a ver, estamos afuera, no hay control, no hay patobicas. A ver ahora que estamos afuera. Y ahí me dan un golpe en la parte del oído, lo que me desconcertó. Crucé de nuevo y le pedí a los patobicas si podían ayudarnos. Y cuando vuelvo, Fer estaba en el piso. Es igual coincidente con el testimonio de los otros amigos, ¿no? Los fueron, evidentemente estaban focalizados en Fernando, pero fueron sopapeando a los que estaban con Fernando para sacarlos de lo que, no sé si podía llegar a ser una pelea o no, que no lo fue. Golpes muy fuertes, ¿no? Y fíjate que este es el segundo testimonio, que dice que cruza a buscar ayuda, que no la consigue, y que al volver, Fernando ya está en el piso. Claro, porque Julián García, otro de los amigos, me pensé que uno de los testimonios también más importantes, porque a él, todo arranca porque le pegan a él. Vamos de vuelta a ir repasando. Estaban adentro del boliche, mucha gente, se ve que iban camino para el baño, y Julián García dice, ahora en la declaración que está haciendo ahora, un grupo de chicos empezó a decir, paren de empujar, y ahí siento que me pegan una cachetada en la nuca. Es una prepotencia. De atrás, tú, una cachetada en la nuca, como una provocación, una prepotencia, y un ánimo claramente de buscar peleas, incidentes. Fer y otro de los chicos intentan separar. Y ellos siguen para el baño, dice Julián García. Cuando salimos, ahí nos llama Lucas para decir que lo habían sacado a Fernando, con Fernando. Salimos, estaba Fernando, otro de los chicos, nos ponemos a hablar de lo que había pasado, no habían visto nada como algo grave. Lo que también te marca, que estos chicos no se peleaban, y no estaban acostumbrados a las peleas. O sea, mirá lo que nos pasó comentando, pero nunca con una gravedad. ¿No es el segundo que habla de un golpe en el oído? Que es verdad, un golpe fuerte en el oído, viste, te zumba y te desorienta. Es el segundo que refiere a un golpe en el oído. Que le dan a él un golpe en la parte del oído que me desconcertó. Y uno cuando dice, de golpe, Fer se ha ido a comprar el helado, de la nada vemos llegar a cinco o seis personas para pegarnos. Uno decía, a ver, ahora que estamos afuera, como diciendo, a ver qué hacen, crucé de nuevo, le pedí a los patovicas que los ayudaran, que los patovicas no ayudaron. Cuando vuelvo, Fer ya estaba en el piso. Es lo que dice Julián García. Otro de los amigos, este sería el cuarto testimonio hoy, en este segundo día de testimonios. Y me parece que son contundentes los chicos, lo que están contando. De manera contundente, ponen claro también que todo arranca adentro del boliche, que adentro del boliche estaban buscando también, se ve una situación, porque al chico le pegan desde atrás, en la nuca, y que todo... Esta imagen, Domi. Sí. Esto muestra claro cómo... ¿Esa imagen muestra cómo lo sacan? Sí. Sobre todo adelante. ¿Qué afecta a esa persona adentro? Nosotros después salen más tranquilos. Está bien, está bien, pero a los que todos marcan como el líder del otro grupo, lo sacan como en actitud de rebeldía completa. Si esa era la actitud adentro del boliche, esto presupone. Quiero recordar que hay 176 testigos. Sí. Hoy vamos por el cuarto. O cuarto del día. Cuarto de hoy. Ayer fueron los dos papás. Ayer fueron los papás. Es verdad que los testimonios de hoy son de los más importantes que vamos a escuchar, porque son los que estuvieron ahí adentro, ¿no? Después vendrán testimonios, no sé si menores, o al menos más breves, que van a ser que vieron los patovicas, supongo, que vio la gente de la cocina, o que vio alguien que estaba en el kiosco donde se produjo la matanza de Fernando. Estos son los testimonios más largos. Pero son 176. Llevamos dos, creo que van a ser 22 jornadas, ¿no? En total. 22 jornadas. Y en dos jornadas tenemos seis testimonios, nada más. Son 176 los que van a hablar. Bueno, hay que ver los tiempos también, después como en todo caso serán más acelerados o no. Sí. Tendremos en cuenta eso. Bueno, esto es lo que está diciendo Julián García, otro de los amigos de Fernando Baez Sosa, al que le pegaron, al que le dieron esa primera cachetada y que arrancó con todo esto adentro del boliche fue cuando le pegaron a este chico que está ahora declarando.